En el desierto más árido del mundo, a pocos kilómetros del Trópico de Capricornio, se realiza la primera experiencia en Chile en la que participan entidades público-privadas que buscan el desarrollo sustentable de la Bahía de Mejillones de forma compatible con la conservación de un ave en peligro de extinción. El gaviotín chico o stérnula lorata, el más pequeño de los gaviotines, mide 23 centímetros aproximadamente. Su plumaje es gris, cabeza y frente negra en adultos reproductores. Los polluelos y juveniles de gaviotín tienen plumaje café para mimetizarse con el entorno. Esta ave se distribuye desde el Golfo de Guayaquil, Ecuador, hasta el norte de Chile, Antofagasta. Su hábitat de nidificación corresponde a dunas o planicies costeras, internándose hasta tres kilómetros hacia el interior. Llega a Chile entre los meses de junio y julio, migrando al norte en diciembre y enero de cada año. Sus nidos son pequeñas depresiones u oquedades en el suelo. Ponen uno o dos huevos de color café claro con manchas, mimetizándose la arena y su incubación dura aproximadamente tres semanas. En todo su rango de distribución, presentan una población muy reducida, con fuertes impactos antrópicos, lo que ha generado su inclusión en los listados de especies con problemas de conservación. Bird Life y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo han catalogado como En Peligro. En Chile, su clasificación corresponde a la categoría En Peligro, EN. Con la misión de contribuir a la conservación de esta pequeña ave, nace la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico, aprobada por el Ministerio de Justicia el 6 de diciembre del año 2008. La Fundación desarrolla estudios científicos que incluyen el análisis de su distribución, características, poblaciones, de hábitat y sus amenazas. Además, crea alianzas y acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas. Cuenta con un equipo técnico y profesional de guardafaunas locales que trabajan a diario en la vigilancia de las zonas de nidificación del Gaviotín Chico. En el año 2016, se obtuvieron las dos primeras áreas protegidas en Chile, reservando así 2.000 hectáreas exclusivas para la especie. La Fundación, a través de la promoción e implementación de iniciativas de difusión, educación y sensibilización, ha involucrado a la comunidad en la tarea de conservar y proteger esta especie. Con el trabajo que realiza la Fundación, se están implementando acciones y políticas para su protección, aportando conocimiento y experiencia a países vecinos. Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico